Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compra de cómics y luego un bonus ahí final, pero vamos a empezar por cómics, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos este West, Rossi, Dorison, Nuri, el... Tomo 2, Century Club, Norma, Tapadura, Formato Europeo, Nueva York, Septiembre, No Mide de 1901, Extricnina en una sopa popular, 250 muertos, un culpable, el hijo del senador Charles Lennox, un índice, el extraño signo grabado en su piel. ¿Quién intenta alzar al pueblo americano contra sus élites? Lo ponía más, pero tampoco. Vamos a leer. Una foto en principio real de unos ricachones de la época. Ah, West es World Enforcement Special Team. O sea, no es West, del oeste. Un equipo de investigación especial, de cosas raras. Calidad de dibujo muy buena. Vamos a pasar un par de páginas más. Lo dejamos aquí, West. A ver, vamos con esto, que no sabes si meterlo en cómic o manga, pero mira, como... La verdad es que cómic, aunque no lo parezca, estoy pillando muy pocos los vídeos de cómics que habéis visto últimamente, están grabados hace un montón de tiempo. Y ahora mismo, incluso puede que haya alguna semana que ya no habrá vídeo de cómic porque no hay de dónde sacar y, bueno, pondremos otra cosa. Pero que si no veis vídeo de cómic que no os extrañen. Vale, esto se llama Robot 2 Works in Progress Supercolor Comic de Glenath. Y se lee en formato manga, pero vais a ver que hay algunas cosas que sí parecen manga, pero otras que no. Bueno, esto sí. Esto es un poco batiburrillo. Tengo que leerlo con calma. Lo hemos metido hoy porque, aparte, si no, prácticamente no me daba para hacer el vídeo. Tengo que meter esto, tengo que meter un extra al final. Porque ahora mismo estamos un poco... escasos de cómics. Esto va por rachas. Son como historias diferentes, de autores diferentes, porque hemos visto diferentes estilos de dibujo. Vamos con Norma, este tomo pequeñito. El libro de las casas encantadas, de Mike Miñola. Que sabéis que es el creador de Hellboy. Mira, aquí lo pone. Y vamos a ver si esto tiene que ver con Hellboy o no. Ventanas oscuras, cortinas raídas, cristales rotos, voces que retumban en salas vacías, puertas que se cierran con un golpe seco, chirridos a medianoche, llantos de bebés. Descubre los relatos más terroríficos sobre casas encantadas de la mano de grandes autores como Paul Chadwick, Jill Thompson y Mike Miñola, la que presenta una aventura inédita de Hellboy. Vale, esto tiene un 8. Una historia de Hellboy que entra dentro del tema de casas encantadas, ¿no? Por lo que va a parecer que tiene un montón de texto. Bueno, una curiosidad. Todo este texto. Bueno, a leer libro cómic. Interesante de todas formas. Norma, tapadura, Alan Moore, Jin Ha, Thunder Cannon, top 10. Top 10. Ganadora dos premios Heiner en el 2000. Mejor serie nueva y mejor guionista, Alan Moore. ¿Cómo poner multas por exceso de velocidad a tíos que llevan un reactor nuclear atado a la espalda y atrapar a los acasadores sexuales invisibles o trabajar con un gigante azul sin sentido de humor y mucha mala leche? Están dando gritos en la calle. Pues siendo algo más que un madero normal, siendo un poli de la peor zona de Neopolis. El Distrito 10. Descubre los casos más extraordinarios, la ciudad más sorprendente, con los criminales más alucinantes y los polis menos habituales. Descubre top 10. Es un cuerpo de policía particular. Un buen tocho. Es una tía loca dando gritos a él. Bueno, loca, obvio que es. Sé que no hay dos mayores porque pegó dos gritos y dejó de gritar. Bueno, lo dejamos ahí. Top 10. Tapadura. Vamos con nuestros amigos de DC y la guerra de los Green Lanterns. ¿Quién será el nuevo Green Lantern de la Tierra? Hal Jordan, John Stewart, Kyle Reiner y Guy Gardner son miembros de los Green Lantern Corps, un colectivo dirigido por los guardianes del universo para preservar el orden mediante el uso de sus imperables anillos de poder. Pero cuando un antiguo enemigo de los corps obtiene el control de los guardianes y de todos y cada uno de los portadores de los anillos, estos cuatro hombres se verán obligados a enfrentarse al cuerpo de Green Lanterns en su totalidad y a sí mismos. Esto cuando lo compré vi que traía un batiburrillo de... A ver, esto es de... Trae el Green Lantern 63, Green Lantern 64, Green Lantern Corps 58, Green Lantern Emerald Warrior 8, Green Lantern 65, Green Lantern Corps 59, Emerald Warrior... O sea, lo voy mezclando así cronológicamente de diferentes series para hacer este tomo, que es del año... Bueno, fecha de edición 2015, pero originalmente es de 2010-2011. O sea, llevo con un poquito de retraso. Bueno, retraso en el tomo, claro, igual en grapita sí salieron en su momento. Bueno, de 2010-2011, que lo importante es saber de cuándo se hizo. Aquel otro de Top Ten no mire de cuándo era. Ah, bueno, sí, que le tenía el premio a Eisner del 2000, creo. Vale, Green Lantern. Vamos con Miracleman, El sueño de volar. Miracleman se ha convertido en un cómic de culto, y este, concretamente, bueno, es Marvel, pero no es el típico cómic de Marvel. Kimota, al pronunciar esta palabra mágica, una leyenda a largo tiempo olvidada vive de nuevo. El periodista Michael Moran siempre supo que estaba destinado a la grandeza. Ahora una serie de acontecimientos inesperados le lleva a reclamar su destino como Miracleman. Después de cerca de dos décadas desaparecido, Miracleman descubre sus verdaderos bienes y su conexión con el llamado Proyecto Zaratustra. Mientras su alter ego, Michael Moran debe conciliar su vida de simple humano con la existencia de un dios. Y nos salen los autores. Vamos a buscar. Alan Davis, Gary Leach, dice guión, el guionista original. Una creación de Mick Anglo. Vale, y esto es del agosto del 85... No, pero ese es el prólogo. Que lo pusieron antes, ¿vale? Es del 82 al 83 y luego le debieron sacar como un prólogo después. Voy a decir precuales. No sé si me explico. Bueno, de mitad de los 80 acabamos antes. Y fijaros que no es el típico estilo de dibujo de mitad de los 80. Es totalmente diferente. Y no es currada, no es el típico dibujo de cómic de Marvel de los 80. Es otra cosa. Y luego bastantes extras. Ahí está, Miracle Man. Llegamos con tres tomos de Predicador de Vértigo. No están numerados, pero yo creo que este es el primero. A ver que os lo miro. Una portada realmente llamativa. Predicador salvación. Una típica historia americana sobre la verdad, la justicia, la reacción y una extraña resurrección. Este es de Garcenis y Steve Dillon. Vale. Esto es copyright del 99 y es Preacher del 41 al 50. Del 98 al 99. O sea, aquí vienen los grapas del 41 al 50. Se supone que vienen 10. Sí, 10. Y yo creo que esto hicieron una serie de televisión. Dibujo así, en apariencia como sencillo. Pero bastante efectivo. Luego tendríamos Se acerca el infierno. El prometió amarla hasta el fin del mundo. Y entonces el murió. Que esto trae... 99, 2000. Preacher 51, 58. Este trae 9 entonces. Y este último dice el cómic para adultos más apasionado que ha aparecido en tiempo. Una vuelta de tuerca, mezcla de lenguajes o ex, provocación y un novedoso estilo gráfico. Alan. Esto será del 59 al 66. Y años... No veo el año aquí. Ya lo dije antes. Tres tomos de predicador. Tres tomos de predicador. Tres tomos de predicador. Voy a subir a casa para que a mi hijo le eche un vistazo. Y siempre son entretenidos de ojear estos Guinness. Bueno, los Guinness en general. En particular, pues el de los videojuegos. Y luego compré esta curiosidad. También en Solicam. Creo que dos euros. Que es memorias de goma espuma. Fijaros. Que esto es goma espuma. Goma espuma era un programa de radio. No sé si os acordáis de él. Yo lo escuchaba. Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Y vamos a ver lo que trae esto porque... Ahora lo... A ver porque es un poco tal y cual. A ver si se está bien. No quiero que se estropee. Perdón. Voy a sacar las cosas. Aquí viene un CD. CD1 clásicos de la radio. Y luego CD2 clásicos de publicidad. Con bonus track de los mejores momentos cándida. Esto tiene aquí. Tiene un poco de algo. Trae los CDs. Trae un libreto. Vean los que jovencitos. Aquí. Y trae el primer goma espuma. Pone aquí en la pista 1. Primero goma espuma. Madrid insólito. Huevona. Museo del jamón. Astronota de Bilbao. Concierto con imán. Las medias papá. Pobre Jerónimo. Récord del mundo. Aquí nunca me he puesto a mirar si en YouTube hay goma espuma a los programas de la radio. Porque yo incluso los grababa en cinta, en cassette. Y hasta los cambiábamos con los colegas. Oye, ¿tienes el goma espuma de las plantas monjívoras o el de no sé cuán? Vale, esto es un DVD, ¿no? Parece. Sí. Y luego trae un libro. Esto lo voy a dejar fuera porque quiero oírlo y verlo. Lo voy a dejar fuera por aquí. Bueno, debería dejarlo fuera todo yo el libro. No he tenido tiempo de mirarlo. Es que el libro ni lo había sacado. Mira, es un libro tocho de papa dura. Voy a dejar la goma espuma que obviamente no pesa nada. Vamos a ojear el libro. El cuaderno de bitácora. Un señor libro, ¿eh? Las imágenes de que son. Ni idea. Habrá que mirarlo con calma. Bastante curioso el libro. Bueno, vamos a terminar entonces. Teníamos compras de cómics, pero hemos metido estas memorias de goma espuma con su caja de goma espuma, con el tocho este de tapadura, con CD doble y DVD. Luego teníamos el libro guinés de los récords 2009 edición videojuegos. Y de cómics, los tres tomos de predicador. Uno. Dos. Y tres. La guerra salchicha. El amigo Michael Mann, el sueño de volar. De Green Lantern, la guerra de los Green Lanterns. De Alan Moore, este top ten. Del amigo Mike Miñola, el libro de las casas encantadas. Y luego teníamos este recopilatorio medio manga, medio cómic, que es Robot 2. Y este de West, que era Century Club. Y yo creo que ya no me dejó nada. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie.